Hola que tal parceros como estan? Bienvenidos a un video mas del canal de Rayel13 Vamos a jugar Among Us con los parceritos del canal del discord, del server de discord Y aqui estoy creando la sala, estoy desde mi playstation 4 El juego me valio 5 dolares vale? Entonces pues vamos a ver como nos va y pues a estrenarlo con un videito Y pues ojalá que se sigan moviendo mas personas al server para jugar asi Vamos a escoger la configuración, vamos a poner confirmación de eyección, si la vamos a dejar Las reuniones, vamos a colocar dos reuniones de emergencia vale? Vamos a colocar aqui 120 segundos, estos son los tiempos de discusión Vamos a colocar votos anónimos, vamos a colocar votos asi de frente La velocidad del jugador la vamos a dejar en 1.5 La velocidad del impostor en 2, esto la vamos a bajar a 30 30, 30, esto va a ser una carnicería, tareas visuales no Vamos a dejar 5 tareitas cortas, largas 2 Tareas comunes vamos a dejar 2 Vamos a colocar aqui 50% de este, 50% de este, 50% de ingeniero Y nos vamos a dejar un cientifico en esta partida muchachos Bueno muchachos somos 7, vamos a probar si un impostor puede con 7 Es un mapa grande y vamos a darle a ver de que nos toca Silencio chicos que arranca No puede ser, yo solo de impostor, madre mia esto si ya es una cosa Esto ya es una cosa brava eh Osea yo solito de impostor esto no puede ser, a ver Oficina de scanner, pasa tarjeta, ok Se salió uno chicos Chicos estaba re cagado del miedo eh No sabía ni que hacer Estaba super nervioso por lo que me había tocado impostor Y no sabía manejar bien ni siquiera lo del alarma Al final la pude activar Y ahí la pude mandar Y yo mismo fui y reparé esto para tratar de no causar sospechas En esta parte muchachos Y ahí seguía el juego buscando por todo lado Ay no, ahora no se que hacer Ahora no se que hacer decía yo Ahora no se que hacer No podía ni hablar de los nervios de verdad Y reportaron el cadáver Aquí no van a escuchar prácticamente nada Porque ahí dijeron que estaba en cámara Yo pregunté ¿Estaba en cámara? Y dijeron que si Y era muy poco lo que yo podía hablar En el momento que estaba jugando el juego Estaba concentrado pero estaba nervioso Entonces simplemente veía lo que estaban diciendo los compañeros Que jugaron en cámaras Ya les pedía skip Y yo decía no se quien puede ser No tenía ni idea Supuestamente eso es lo que quería dar a entender Y ahí estaba diciendo Chris Baum Decía es Voldemort Es Voldemort Estaba segurísimo él que era Voldemort Porque según él actuaba de manera extraña Dos votaron a... Uy, ahí ha podido ganar de una vez Dos votaron a Voldemort Pues nadie fue... Yo había podido ganar de una vez ahí en esta partida Ahí había podido ganar si yo hubiera votado por Voldemort Pero bueno Aquí me doy cuenta que hay alguien en cámaras Voy directamente a por él Y toma Era el segundo muerto en cámaras Y no encontraba ¿Cómo reportarlo? Bueno ya lo encontré Y lo reporté Estoy re asustado Estoy re asustado Estaba re asustado Tremendamente asustado Y ahí decían Eh... Bueno ya habían dicho que era Voldemort Haganme caso Otra vez Y pues ya Y yo iba a escribir Que en cámaras otra vez Creo que Rediel Decía Jarrett Creo que Rediel Jarrett sospechó Y yo iba a escribir Porque yo sin embargo Lo que hice fue seguir leyendo Voldemort Estaba junto con Diego Gamer Créanme Échenlo de la nave Y yo simplemente Atiné a decir ¿Será? Eso fue lo único que escribí Salvo Por un voto Yo estuve con Rediel una vez Y no me mató Decía Voldemort Antes se salvó por un voto Yo Dando argumentos De que Voldemort Se había salvado antes Si no es así En el siguiente Bote Aquí lo que quería decir Chris Bones Era que en el siguiente voto Lo votaran a él Yo creo que Rediel Que estaba con él Y se fue para otra parte Después apareció En cámaras Eso dice Jarrett Y yo no sabía Cómo ofenderme Y yo Madre mía ¿Qué hago? Pues lo que tengo que escribir Es que Estaba con ellos antes ¿Yo no estaba en cámaras? Ah, yo no estaba con él Que mentira Eso fue lo que tenía que decir En ese momento Para salvar mi pellejo Pero tenía que aprovechar De que todo iba por A ver, a ver Ojito Por Voldemort, ¿no? ¿A quién votaron? Pues yo creo que votaron a Voldemort Y lo único que dije fue Que yo estaba con ellos en vitales Antes había estado con ellos en vitales Voldemort actuó de manera Extraña Decían ahí Porque tengo que salvarme yo, chicos Tengo que salvarme yo, chicos Era obvio Tenía que salvarme yo Y ahí estaba, chicos Ahí está Voldemort perdió Eso fue Que sospecharon de Voldemort Y acabo de ganar la partida, chicos Pero obviamente también me salvó De que Antonio estaba Creo que un solo impostor Es muy difícil, ¿eh? No No puede ser No puede ser Son 12 segundos No puede ser No quiero que me mate No quiero que me mate No quiero que me mate A ver, por favor Por favor No quiero que me mate No quiero que me mate A ver, aquí estamos oprimiendo A ver, reporte primero O mata Gane Chicos, gane Giyazo Gane Gane Ganaste un trofeo Masacre Acabo de ganar Esta partida Estaba recontra Nervioso Muchachos Estaba recontra Nervioso Bueno, chicos Les gané una partida anterior Bastante buena En esta Somos solo 6 Creo que un impostor Para 7 Es complicado Así el mapa sea grande Vamos a ver Cómo le va A un impostor Para 6 Aquí va a arrancar Esta partida Estaba muy nervioso Chicos Madre mía Ahora sí puedo respirar Y puedo tomar agüita Muchachos Silencio Me ha tocado El tripulante Esto se pone complicado Chicos Cumple con tus tareas ¿Vale? Entonces Vamos a empezar Con la primera tarea Tenemos que ir a hacer Tareas rapidito No puedo No sé dónde están Los demás ¿Quién se quedó acá? Allá se quedó alguien O se quedó nadie Voy a dejar las tareas abiertas Porque la verdad es que Ni me acuerdo dónde están A ver Acá no tengo cables Ahí está Jared Acá no tengo cables Ojo que viene Alonso Conmigo Alonso quería ir conmigo No, pero creo que no tengo Nada por acá abajo No, no tengo nada Ah, sí, sí Acá tengo ¿Cómo se llama esto? Ya vamos a mirar ¿Cómo se llama esto? A ver Uno Rápidamente Dos Tres Cuatro Cinco Que no me maté Me mataron Ahí está Qué rata, eh Me mató esa rata Y lo pillaron Lo pillaron Lo pillaron Lo pillaron Vamos a ver qué van a decir Lo pillaron Lo pillaron Lo pillaron Lo pillaron Lo pillaron Muchachos Anthony 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 No creo que sea muy buen detective No creo que Anthony sea muy buen detective Vamos a ver si aquí hay buenos detectives o no Es que votan por una manera boluda Es Voldemort Alonso acaba de entrar Dice DJ Gamer A ver Cálmense Vos Dice Voldemort Voldemort La embarró Creo que es el peor Creo que es el peor momento Para Para matar a alguien Creo que esa es la peor parte Donde se puede matar a alguien Creo, eh Ojo Que no El Voldemort No dura nada Dice Alonso Voy por Voldemort Y si no es Voto por ti Bueno, Anthony Al final También se va Por Por Creyéndole A Alonso Y Voldemort El peor debería Voldemort Eh Voldemort ya está perdido Voldemort debería votarse Por honor a sí mismo Pero bueno Vamos a ver El día que me toque Impostor Cadáver Dice DJ Gamer Vamos a ver Que pasa en esta parte A muchachos La anterior se las gané Muy bien Afortunadamente Anthony se fue Todos por Voldemort Voldemort votó Alonso Pero ya que Ya está imposible Voldemort Para tu casita Madre mía También no me pasan los nervios Ser impostor es complicado Sobre todo cuando no saben manejar bien El juego Desde la Playstation A casa Al carré Ganamos Vengaron mi muerte Ahí está Bueno chicos ¿Quién estamos jugando? Anthony Alonso Jared Diegamer Voldemort Y yo Vamos a iniciar otra partida De 6 A ver si en esta El impostor No hace Una boludez Como la quiso Voldemort Vamos a ver Arranca muchachos Soy tripulante Tripulante normalito Esta batalla Acaba de comenzar Esta batalla Ojo que entre nosotros Hay un impostor Chicos Y no quiero ser yo ¿Listo? No quiero ser yo No quiero ser yo El que muera ¿No? Hay que reparar cables Pasa tarjeta Bueno la tarjeta Creo que está por acá En la oficina ¿Listo? En 60 minutos vuelvo Creo que ya red no es Vamos a llenar envases Habitales Nadie ha muerto El impostor está asustadísimo Creo que Anthony no es Área de escaneo Es que no me acuerdo Donde es el área Ah el área de escaneos Arriba chicos No ¿Quién entró aquí? Voldemort y D.I.Gamer ¿Listo? Voldemort y D.I.Gamer Chicos Está asustado todavía El impostor Voldemort y D.I.Gamer Iván Creo que D.I.Gamer No es Luces otra vez Madre mía Luces Que no nos maten Que no nos maten Por favor Mientras no hayan luces No podemos reportar Ya hay un muerto Es Voldemort Es Voldemort Hay un muerto Que es Voldemort Dos segundos Tengo que reportar Yo reporté aquí Que lo vi en vitales A Voldemort muerto Anthony decía Que lo mató en mi cara No sé a quién Y Alonso decía Es Anthony Yo estaba haciendo La tarea de escaneo Y también escribí Que el último que había visto Con Voldemort Era D.I.Gamer Que era verdad Pero ya había una acusación De que Anthony Decía que alguien Lo había matado en su cara Y Alonso decía Que era Anthony Chicos Es Anthony También decía Jared Tiene pura pinta Y entonces pues aquí Comenzaba a definirse Esta nueva partida Yo estaba en modo noob Le estaba diciendo Que por favor Hicieran tareas Que me molestaba perder Cuando la gente no hace tareas Y pregunté Que si había alguien Para votar o de Skid Y ellos estaban Alonso y Jared Decían que era Anthony Y Anthony decía Que él no era Y yo decía Pero bueno ¿Qué hago? Y estaba en modo re-noob Chicos En modo re-noob Se entiende Estamos auxiliados Yo voy a skipear Creo que faltan pocas tareas Oh Anthony se va a ir En serio Lo votaron Lo votaron Dos Alonso y otro A ver ¿Quién era? Era el impostor Anthony Que bien lo descubrieron Yo no le escribía Chicos Al carré Anthony Estaba re-asustado Creo que un impostor Para seis También es complicadito El que lo haga Es un crack Ya está El sexto participante Y hay hogar Muchachos Se viene Se viene Airship El mapa Complicado este ¿Qué tal nos irá En este mapa? No sé Tengo ganas de saber Cómo nos va a ir En este mapa Silence Please Soy tripulante Madre mía Ay qué susto Chicos Cumple con tus tareas Eso es lo que quiero hacer Vamos a aparecer En el archivo Vale No sé si acá tengo Aquí si no tengo No Pero es que ya se fue Uno Qué asco Hombre Eso es lo feo Eso es lo terrible De jugar esto De jugar esto De la gente Ay es Voldemort Chicos Es Voldemort Es Voldemort ¿Dónde se ¿Dónde se ¿Dónde se reporta Chicos? No tengo ni puta idea ¿Dónde se reporta esto? Ay no Es que no tengo ni idea Dónde estoy No Madre mía ¿Dónde estoy? Creo que es por acá ¿Dónde se reporta Que alguien llame Maldita sea No Parceros Este mapa Es una poronga Es una poronga Después de tres años Perdido en ese Pinche mapa Que de verdad Nunca había jugado Por fin llamaron Y yo decía Chicos Estoy perdido Pero estaba buscando Urgente para reportar No encontré ¿Dónde se reporta? Madre mía Sí Yo sé que soy No Sabemos que No somos los mejores Lo único que quería decir Era que Voldemort Había entrar en una rejilla Muchachos Y Voldemort Dice Soy ingeniero ¿Y yo qué? Entonces Voldemort Decía Anthony Le decía Yo lo vi Y Voldemort decía Soy ingeniero Soy ingeniero Y entonces No sabíamos que hacer ¿Cómo sabemos que eres ingeniero? Pues nadie sabía Él decía Tengo ese rol Y pues Ahí que íbamos a ser perdidos Y pues al final Terminábamos tomando La siguiente decisión Bueno Voy a esquipear La verdad estoy reperdido Esquipeamos Bueno chicos Ya esquipeo En cabina hay dos En cabina estábamos Ya Red y yo O sea estoy reperdido Ah el que se pasa Por todos los ductos No sé qué hacer Chicos No sé qué hacer Chicos Vale Y este traje Qué bien Ahí lo dejé Ya estuvo fácil Estuvo easy Pero por qué no quedó disfrazado Como lo puse O sea no entiendo Para qué me hacen disfrazarlo Si no quedó disfrazado Cuadro Muerto Voldemort Madre mía ¿Quién fue? ¿Quién reportó? Reportó ya Red Bueno yo creo que es Anthony Chucha No sé qué hacer chicos Chicos No sé qué hacer No sé Me voy a dejar llevar Y creo que es Anthony Chicos La verdad No vi a Anthony Está preguntando Que si estaba Donde estaba el rubí Y no Yo no vi a Anthony Para mí es Anthony Yo fui a mi salida De alguien En la sala principal Y en duchas Para mí es Anthony Chicos Yo voto Anthony Chicos Yo no lo pienso más No lo pienso más Tiene que ser Anthony Chicos Y vamos a ver qué es Pero no soy Lo prometo No sé Vamos a ver qué pasó O ya me engañó Igual Igual en esta no estaba Nada claro Y estaba Era perdido Entre otras cosas Esquipeó Anthony Pero cómo vas a esquipear Cuando quedan Tres O sea Esto no se hace nunca En la vida No puedes esquipear Cuando quedan tres Era el impostor A la casita Anthony Qué rata Hombre Estaba re asustado Re perdido En esta partida Y la ganamos La dejé llevar Por mi intuición Gané un trofeo Que se llama Sherlock Soy el Sherlock Holmes Junto con Jarry La hicimos bien Me asusté un montón Cuando vi a Voldemort Entrar en la rejilla Fue una locura Chicos Voldemort Mi víctima favorita Tres veces lo maté Pepe Rilla Y coloca a Anthony Estuvo genial Chicos Estuvo genial Y bueno Este videito Lo voy a subir así cortito Como para antojar A los que quieran estar En nuestro server de Discord Que alguna vez Se abrió el Discord Precisamente Fue para jugar Amon God Y pues nada chicos Así Yo como Rediel Aquí, aquí, aquí Yo como Rediel Les digo Los invito A que se unan Nuestro server Y podemos crear partiditas A ver si revivimos Este juego Chicos Ahí está Vale Nos vemos en una próxima Con más del Amon God En el canal de Rediel 13 Bye bye Se cuidan Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau